hola muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a una sección más vale taller de modelaje bueno si una sección más taller de modelaje y vamos a hacer el busto de mazinger zeta a ver yo tengo que hacer un busto grande tengo hacer un busto grande y con él cuando estoy haciendo el vegeta yo me doy cuenta que hay cosas que tengo tengo que inventarme las mil y una para poder grabar ciertas cosas que ya lo iréis viendo vale y hay cosillas que no se ven muy bien y tal y cual entonces si alguno de vosotros quiere hacer el personaje pues entonces no se ven las cosas muy bien y tal entonces cuando se hace en grande entonces como como yo tengo que hacer primero un boceto antes de hacerlo en grande siempre se tiene que hacer un boceto en pequeño pues entonces he pensado digo ostras pues podría hacer el tutorial de cómo voy haciendo el boceto de mazinger zeta y ya cuando haga hecho el grande pues ya os enseñaré el grande así de esta manera más o menos os puede servir para poder hacer vosotros el personaje os voy a poner varios vídeos vale son vídeos cortos porque los iba lo iba haciendo poco a poco vale lo ha ido avanzando poco a poco vale y son vídeos cortos algunos son vídeos largos y otros son vídeos cortos supongo que serán varios capítulos y tal y cual no sé cuántos capítulos van a ser vale bueno realmente de las figuras no sé cuántos capítulos van a ser o sea yo voy a tardar lo que voy a tardar vale sí que es verdad que yo ya he comenzado la cabeza grande vale y lo he comenzado de diferente manera aquí vamos a comenzar por la parte de abajo lo sí es comenzar comenzar por la parte de abajo pero yo la cabeza yo el busto grande lo estoy haciendo por la cabeza comenzado por la cabeza vale entonces igualmente igualmente el boceto lo tengo que hacer vale es como cuando antes de hacer una figura pues si la queréis hacer grande primero tenéis que hacer un boceto pequeño para saber cómo por dónde van a ir los tiros os lo aconsejo yo me lanzaba vale soy de los que me lanzaba a hacer la figura ya grande sin hacer boceto ni nada porque voy al tajo o sea voy a voy al lío ya entonces yo me yo me he dado cuenta de que para hacer las cosas bien hechas al igual que cuando se construye una casa primero no haces la casa primero haces la maqueta para ver cómo ha quedado cómo va a quedar la casa pues esto es lo mismo si tú vas a hacer algo grande lo suyo tienes que hacer algo pequeñito una especie como de maqueta que es el boceto vale y eso es lo que vamos a ver aquí de acuerdo cómo voy construyendo el personaje sí que voy a terminar el personaje en pequeñito lógicamente vale porque yo sé que os puede gustar vale yo sé que os va a gustar yo no subiría nada si no si no hubiese que nos fuera a gustar vale pero yo creo que considero desde mi punto de vista de que sí que os va a gustar vale entonces lo que vamos a ver aquí va a ser el boceto y la figura grande yo no la puedo enseñar además porque la persona que me ha pedido no puede decir nada más vale no puedo enseñarlo de momento y ya os lo enseñaré cuando llegue el momento ya os enseñaré el grande vale igual como el vegeta no cuando esté terminado el vegeta postal que en el vegeta nos va a pasar bueno esto ya lo explicaré en el vídeo del vegeta ya en caso entonces vamos para allá os voy a poner el vídeo vale los que conozcáis la dinámica de este canal es que yo pongo el vídeo después para el vídeo y voy pasando para partes por partes pero este vídeo dura dos minutos 37 segundos ya no se ve mucha cosa tampoco entonces cuando se termine este va a salir al otro directamente cuando vea que el vídeo es largo y sea cosas interesantes que tenga que explicar pues entonces las explicaré de acuerdo bien vamos al lío yo lo que hago es me quito vale yo me voy os dejo en vuestra intimidad para que vosotros veáis el vídeo tranquilamente sin que me veáis vosotros a mí y cuando aparezco cuando aparezco es porque quiero explicar algo vale quiero explicar algo quiero remarcar algo que es importante y arriba veréis que está el powerpoint lo tengo preparado por si tengo que explicar alguna cosilla más vale perdonad un segundo de acuerdo pues una vez dicho esto vamos a comenzar creo que tendría que hacer esto un poquito más pequeñito porque me parece que no estáis viendo todo y esto lo tendría que es que empujar un poquito más para arriba un momento que configuro esto vale si os molesta cuando yo configuro el vídeo porque hay momentos que yo cambio de vídeo y os molesta tirar el vídeo para adelante ya está vale y vais al contenido que a vosotros os interesa como por ejemplo estáis modelando la figura paráis el vídeo vale para ahí es donde queréis ver la parte que queréis pues ir mirando cómo se va haciendo y tal vale que creo que os puede ayudar a hacer el personaje también no así vosotros también tenéis esto a ver vale vale de acuerdo vamos para allá estamos con el tutorial de mazinger vale estoy haciendo lo que es el boceto vale yo lo que estoy haciendo es comenzar por la parte de abajo vale sé que la parte de abajo es más o menos circular vale sé que es más o menos circular y yo lo que voy a hacer ahora es lo que es una parte vale primero voy a trabajar lo que es una parte después ya trabajar en la otra parte vale voy a hacer unas líneas auxiliares para yo situarme vale yo sé que por la parte de abajo es una cosa vale me falta repasar esta parte de aquí yo voy a hacer primero lo que es el boceto para después hacerlo en grande vale para después hacerlo lo que es la figura en grande vale entonces más o menos voy a hacer una especie de línea auxiliar yo he preparado antes este vale esto porque era bastante grueso y enseñaros cómo lo voy haciendo pues la verdad como hago la pieza grande uy que se me escapa vale y esto vamos a hacer un eje así aproximadamente no tendría que ser más rollo así vale yo voy enseñando os voy enseñando cuando veo algo que se pueda enseñar vale estoy haciendo la parte de esta de aquí vale la parte de esta de aquí veo que la parte esta de aquí queda un poquito más abajo queda más sería más 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 por aquí sería más por aquí sería más por aquí vale el vídeo ahora se corta digamos que no voy a parar este no voy a tirar para atrás este porque lo más importante viene ahora vale considero que aquí este dura más de dos minutos entonces ahora os voy a poner este y esto es lo que yo os decía de que voy configurando lo que es la pantalla vale porque yo esto lo he ido grabando con el móvil ahora lo que voy a hacer lo que bueno lo que estoy haciendo ahora es estoy haciendo la mitad la mitad y teniendo una mitad tengo la otra vale entonces leo más volumen aquí vale lo que yo estoy haciendo y para explicaros para poder explicar esto tenemos que ir un momento a powerpoint vale vale en por aquí os puedo explicar mejor vale lo que yo estoy haciendo vale yo lo que estoy haciendo es esta parte de aquí solamente ok yo estoy haciendo solamente esta zona de aquí vale esta parte de aquí vale estoy haciendo esta esta parte de aquí sin contar lo que es el hombro vale me estoy fijando en en estos detalles que vemos aquí vale un momentito en estos detalles que vemos aquí vale esto de aquí me estoy fijando en esto en esto vale y me estoy fijando también en la curva que nos hace en esta zona de aquí os lo voy a aproximar para que lo veáis mejor en esta curva que vemos aquí vale estoy intentando captar lo que es la forma de acuerdo aquí nos faltaría una imagen que es la parte bueno no perdón que ya si es verdad que ya la cogimos esta parte de aquí vale me estoy también fijando que también tiene forma curvo tiene forma curvo aquí tiene forma curva aquí detrás vale que representa que serían las dos sales no y tal eso es lo que yo estoy haciendo entonces vamos un momento a bueno vamos al vídeo os dejo con el vídeo un segundo os dejo con el vídeo este vídeo dura seis minutos y si tengo que ir parando parte por parte lo iremos parando vale yo me voy terminaría más por aquí esto es más pequeñito esto es más para atrás vale pues más o menos he ido trabajando lo que es la parte esta de aquí aquí nos hace como una especie de curva vale nos hace una especie de curva supongo que esto debe estar más rebajado esta parte de aquí más rebajada y lo que voy a hacer es voy a hacer el cuello voy a empezar a hacer el cuello y el cuello nos hace una cosa más o menos rollo rollo así nos hace una cosa rollo así más o menos el cuello vale con esto vale esto me ha quedado demasiado bajo vale voy a hacer el cuello y hay un plano aquí hay un plano aquí un plato plan aquí y otro plano aquí creo creo que es así vale he retocado lo que es la estructura esta, le he hecho un poquito más ancha de aquí por el tema de lo que es el cuello, el cuello realmente es más para adentro una cosa así y esto nos haría una cosa así vale, tenemos tenemos una cara otra cara aquí otra cara aquí y otra cara aquí vale entonces si hacemos un eje que es lo que tenemos que hacer ahora, un eje el eje nos tiene que llegar hasta la parte esta de aquí, una cosa así vale, esto nos queda como curvo, nos tiene que quedar como una especie de curvo vale, o sea que esto habría que trabajarlo vale y la parte de atrás lo he hecho, esto lo estoy haciendo así y quizás esta parte de aquí esperamos quizás esta parte de aquí sea más rollo así vale, lo voy a ir retocando y ahora os lo enseño vale lo acabo de pulir ahora vale he retocado las partes de atrás y todo el rollo y si os fijáis yo hago la mitad porque así controlas lo que es el contorno vale trabajando lo que es el contorno vale, falta pulirlo esta parte de aquí o no hace falta vale, pero más o menos es para que te vayas situando vale, yo ahora ya sé vale estoy reconociendo más a la pieza y yo sé lo que tengo que hacer cuando lo tenga que hacer en grande vale qué piezas tengo que hacer y todo el rollo vale haciéndolo pequeño vale puedo trabajarlo un poquito más rápido de acuerdo pero imaginaos que yo esto lo hago en grande pues cuando tenga que reparar una parte que me he equivocado vale cuando tenga que reparar una parte es por cierto esta parte es más así esta parte es más así más recta más hacia aquí vale, así tendría que hacerlo más recto todavía me ha quedado un poquito torcido tengo un día que hacerlo más recto esto vale sirve para esto vale cuando es una escultura grande hay que hacerla primero en pequeño y cuando es una escultura pequeñita pues hay que hacer un poquito hay que hacer un bocetón en grande vale es como por ejemplo si estuviese haciendo pues una maqueta bueno como si estuviese haciendo una casa vale primero no vas a hacer la casa directamente sin hacer los planos ni nada vale primero tienes que hacer los planos para hacer la casa pues esto es lo mismo primero haces una maqueta de la casa vale para después hacerla en grande para saber si todo está correcto o no entonces si quieres hacer un diorama de esa misma casa vale la cuestión es hacer la casa en grande no, no la cuestión es que hagas lógicamente si lo quieres hacer en un diorama en pequeñito lo suyo es hacer una estructura más o menos básica vale de cartón que es lo que yo hago yo hago una estructura básica de cartón más o menos para hacerme una idea y entonces después procedes a hacerla a la medida ¿no? es un consejo ¿vale? que cada uno haga lo que quiera pero es un consejo yo la parte de atrás la he hecho así ¿vale? ya tiene más o menos la forma que estamos buscando ¿vale? bien aquí lo que más importa ¿vale? sería lo que es esta estructura de aquí pero a ver hay una foto que se vea más ¿vale? lo que aquí nos interesa es esta forma de aquí ¿vale? es esta parte de aquí esta parte de aquí ¿vale? que nos hace una forma curvo ¿vale? si vemos al personaje vamos a ir un momento a powerpoint ¿vale? es esta base curva ¿vale? es esta base curva después nos hace una cosa así y es esta forma de aquí ¿vale? y por la parte de atrás tenemos esta foto de aquí que nos dice que es curvo yo realmente el busto no lo voy a hacer con la parte de atrás este busto este ejemplo no lo voy a hacer por la parte de atrás no voy a hacer lo que es la parte de atrás ¿vale? lo que voy a hacer es que se vea solamente lo que es la parte de adelante ¿vale? porque es un boceto ¿de acuerdo? pero igualmente ya veréis que quedará chulo ¿ok? bien vamos al vídeo entonces yo lo que estoy haciendo es esto de aquí ¿vale? esta parte que es curvo ¿vale? esta parte que es curvo que para poder hacerla curvo yo lo que hago es una especie como de eje ¿veis que me queda como una especie de costura? como si vosotros os fijáis en vuestras figuras o en las figuras bueno, si tenéis alguna figura que tiene una especie como de marca que es como parecido que es lo del molde ¿vale? que es un poquito de rebabilla del molde no está tan tan marcada os queda una más o menos una cosa así pero se ve una especie como de línea ¿vale? una especie de de esquina de de perfil ¿no? bueno, de perfil no de esquinilla ¿no? de ¿vale? una especie como de línea ¿vale? pues es eso lo que estoy haciendo yo hago eso para guiarme en la forma para hacer la forma como yo quiero hacer la forma para no desviarme para que una parte no me quede más pequeña y la otra no me quede más grande y viceversa ¿vale? entonces esta forma tiene que ser curvo yo sé que tiene que ser curvo ¿vale? no es completamente recto sino que tiene una forma curva esto también tiene una curva que se mete para adentro esta parte de aquí se mete para adentro ¿de acuerdo? y la parte de la espalda pues se ve lo que es la parte de la dorsal ¿no? que representaría que son las dorsales ¿no? pero que es un robot ya lo sé pero que más o menos la forma representa la dorsal humana ¿vale? y entonces nos queda un personaje como el robot es más como humanizado ¿no? tiene una forma humanizada digamos que la estructura para hacer un torso humano sería esta la base o sea que si vosotros os fijáis a lo mejor por internet buscáis busto blender 3D ¿vale? no sé torso blender 3D mejor dicho y a lo mejor lo que veréis es una forma similar a esto con una malla y eso os puede servir con mi imagen por ejemplo ¿vale? ¿por qué lo hago por la mitad? ¿por qué no lo hago todo entero? ¿se puede hacer todo entero? sí ¿de acuerdo? pero la experiencia a mí me ha enseñado que lo primero se tiene que hacer la mitad porque entonces por la mitad yo rebajo esta parte de aquí ¿veis que la tengo rebajada? ¿veis que he rebajado? entonces esto se ve como un perfil entonces yo puedo ver yo pongo la figura la pongo así y yo veo el perfil si me queda curvo o no me queda curvo ¿vale? el perfil no el lateral ¿vale? yo puedo ver cómo me queda si me queda curvo o no me queda curvo ¿vale? a ver si hay alguna foto que se vea alguna parte que se vea aquí más o menos se ve ¿veis? yo puedo controlar esta forma ¿vale? si yo esto lo tuviese relleno no lo podría siquiera lo puedo controlar pero digamos que sí de esta manera lo controlas más ¿de acuerdo? y además que me sirve para agarrarlo y para trabajar mejor ¿vale? en esta parte también me pasaría lo mismo que tiene que ser curvo y ya estoy haciendo lo que es más o menos voy marcando lo que es el cuello porque a ver voy marcando el cuello ¿vale? en esta parte es importante el cuello el cuello me está diciendo la forma que tiene la parte esta de aquí entonces yo la marco ¿vale? eso nos va a pasar con la cabeza del del Mazinger a ver yo lo estoy grabando día 9 ¿vale? estoy grabando esto el día 9 yo ya he avanzado lo que es la figura grande ¿vale? porque más o menos yo ya he visto la estructura más o menos sé cómo tiene que ser cuando os hice este cuando yo estuve grabando esto esto lo estuve grabando me parece que el viernes lo estuve grabando esto y estuve haciendo la sesión para ver cómo iba a ser la estructura y todo el rollo para estudiar a ver cómo tendría que ser la cabeza qué tamaño tendría que tener y todo el rollo y una vez ya he hecho la estructura una vez yo he hecho la estructura la tengo yo aquí ¿veis? una vez hecha yo la estructura ¿vale? aquí una vez he hecho yo la estructura yo ya sé el tamaño que tiene que tener la cabeza ¿vale? entonces yo ya comencé a hacer la cabeza y la cabeza nos va a pasar que primero nos tenemos que centrar bueno que yo ya os explicaré esto lo primero nos tenemos que centrar en la nariz ¿vale? bueno pero es que prácticamente los bustos lo primero que te tienes que centrar es en la nariz ¿vale? bueno ya hablaremos de esto y no os preocupéis que subiremos tutoriales también de bustos de personaje de otros de otros personajes bien ¿qué tenemos que ver aquí? a ver si hay más vale la parte de atrás ¿veis? yo hago un marco con una especie como de eje marco una especie como de eje para yo situarme ¿vale? yo no voy a hacer la espalda pero ahora mismo me interesa hacer la espalda para saber la forma me interesa hacer la espalda para yo poder trabajar la parte de delante me interesa me interesa hacer la espalda para yo poder trabajar la parte de delante porque yo me lo tengo que poner así para poderlo trabajar para que me quede como yo quiero que me quede ¿de acuerdo? entonces una vez que hemos trabajado lo que es la espalda y ya nos ha quedado como nos gustaría que quedase yo ya estoy marcando como me gustaría que fuese el busto entonces yo lo estoy rebajando ¿veis? ¿veis que lo estoy ya le he quitado aquí una parte ahora tengo que quitarle esta parte de aquí pero de esta parte de aquí no la voy a quitar hasta que haga la cabeza ¿por qué? porque yo puedo cogerlo me permite cogerlo si esto lo hago más endeble trabajo ya esta parte como si si yo ya lo hago como quiero que me quede lo que es el busto entonces se me puede se me puede deformar ¿vale? entonces me interesa la estructura que le he hecho aquí detrás lo que es la espalda me interesa para poder trabajar lo que es la parte de delante por si tengo que volver a retocar para ponerle un poquito de hombro bla 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 ¿vale? o sea que por eso le hago la parte de atrás y para hacer la parte de atrás yo lo que le hago es esta parte de aquí ¿veis que tiene una especie como de costura? como una especie de esquina como una especie de línea lo veis en la parte de aquí ¿no? y en la parte esta de aquí y no sé si se ve hay una parte que se vea el lateral me interesaría que vieseis el lateral ¿hay alguna parte que se vea el lateral en este vídeo? no sí pero no no se ve si no se ve lo vamos a dejar aquí aquí se ve borroso a ver lo que haces cuando lo tenga que hacer en grande ¿vale? ¿qué piezas tengo que un momentito? ah vale sí sí mira hay un momento que se ve pero eso pasa que mira vale más o menos vale más o menos veis que yo también le hago una costura aquí le hago una esquinilla ¿vale? como como una esquina veis que le hago como una especie de esquina vale esa especie de esquina me va a servir que a partir de aquí tengo que tirar para arriba para aquí para aquí para aquí para aquí por aquí no puedo pasarme yo no me puedo pasar esto no puede salar más alto que esto para eso sirve lo de las esquinas ¿vale? para eso sirve lo que os estaba explicando ahora ¿vale? yo sé que de aquí no me puedo pasar así pam 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 ¿vale? esto tirando para arriba que aquí lo que falta es tirar para arriba pam para arriba 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 para que me haga una forma curva ¿vale? y lógicamente yo lo que tengo es este utensilio ¿vale? que es una especie como de cuchillo de madera ¿vale? y esto va muy bien ¿de acuerdo? si no tenéis cuchillo de madera podéis utilizar un cuchillo de sierra de cocina lógicamente ya si os quedáis un cuchillo de cocina quedaos el cuchillo de cocina porque lo vais a hacer servir es una herramienta a mí esta herramienta me va de coña ¿vale? porque te permite cortar te permite rayar te permite pulir ¿vale? y yo creo que lo vamos a dejar aquí no creo que el vídeo se largue tanto espero que os haya gustado el tutorial ¿vale? subiré más capítulos no os preocupéis no sé si lo publicaré los lunes miércoles y viernes o los jueves eh... ahí perdón los martes y los jueves no lo sé ¿vale? ya lo veré como lo hago ¿de acuerdo? y el horario tampoco lo sé ahora ¿vale? lo tengo que mirar ¿vale? tengo que mirar con los otros los otros vídeos fijaos son vídeos que estoy preparando ¿vale? eh... y ya lo veremos ¿vale? y nos vemos en el próximo capítulo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo que ya hay que decir sed buenos chao chau 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 chau